En una maratónica jornada, la campaña de la Gobernación Santander Siempre Contigo entregó más de 4.500 mercados para familias vulnerables en esta cuarentena. La Administración Departamental también entregó kits de protección biomédica en hospitales de la región. Los insumos y víveres fueron entregados en 15 localidades de las provincias de Vélez y Carare. Allí más de 4.500 mercados fueron entregados a los alcaldes de los municipios para que estos, a su vez, los entreguen a las familias vulnerables identificadas en esta cuarentena. Una maravilla, es una gran ayuda hacia nuestro municipio. La parte campesina, la parte urbana de nuestro municipio está en la espera de esto. Cayó como de veras, como una bendición. Llegamos a la provincia de Vélez a entregar estas importantes ayudas a más de 19 municipios. Son más de 4.500 mercados que estarán destinados para esas familias vulnerables y escasos recursos que no están en los programas del gobierno nacional. Santander Siempre Contigo, con nuestro lema, donar el luchar, de estas salimos juntos. Y con todo el apoyo de nuestra gestora social, mi querida esposa Jenny Sarmiento, queremos hacer felices a muchas familias que hoy lo necesitan. En la entrega, también fueron dotados de kits de protección biomédica a varios hospitales de las provincias del sur de Santander. El objetivo es garantizar la protección del personal médico frente a la pandemia del COVID-19. Además, en los últimos días se nos acordó el río Horta, en zona limitada de la ciudad de Andázaris. Tenemos más de 85 familias identificadas. Y esto, sin duda, nos va a ayudar a poder llegar con esas ayudas alimentarias que necesita la población. Muchas gracias, señor gobernador. La campaña Santander Siempre Contigo, que lidera la gestora social Jenny Sarmiento y la gobernación de Santander, han entregado un poco más de 18.000 mercados en el departamento en esta cuarentena.